El patar accidente se registró cerca del mediodía de este martes en el puente Rago en la Ruta 5, que une las comunas de Osorno y Río Negro, donde impactaron violentamente dos camiones, generándose un violento incendio, obligando a la presencia de bomberos, la ONEMI y la Red Asistencial de Salud. Ambas máquinas circulaban por la misma pista, pero en sentido contrario, ya que una parte de la carretera, sur a norte, la concesionaria estaba realizando trabajos desde el día 22 de agosto. Bomberos de rescate, expertos en control de materias peligrosas de Osorno y de la comuna de Río Negro, se constituyeron en la emergencia. El director de la ONEMI de los Lagos, Alejandro Vergés, comentó que se realizan peritajes en el sitio para determinar si los trabajadores viajaban acompañados, descartándose ello en horas de la tarde. Este accidente, según los primeros antecedentes que tenemos, sería registrado aproximadamente a las 11.10, 11.15 horas, un choque frontal de vehículos en direcciones contrarias, obviamente, a la altura del kilómetro 9.29.5, Puente de Rauhe. Las primeras diligencias indican que aparentemente tendríamos dos víctimas fatales, que serían ambos conductores. Se mantiene la ruta cortada al minuto, dado que se están realizando peritajes técnicos de parte de la CIA de Carabineros y de bomberos de la CIA para determinar las causas del accidente y de bomberos para determinar el tipo de material que transportaba uno de ellos. Debido al alto grado de carbonización, las víctimas fatales no han sido identificadas hasta el momento. Las causas del accidente son materia de investigación, como también el posible daño ambiental por vertimiento de combustible al río Rauhe.